En nombre de la familia La Corderiana, les queremos saludar y agradecer por este espacio que nos dedican para conocer nuestra propuesta educativa. Nuestro Colegio Bilingüe La Corder es una institución certificada por Cambridge en bilingüismo en el idioma inglés y además cuenta a partir de sexto grado con clases de francés. El Colegio Bilingüe La Corder brinda educación por septenios. El primer septenio va desde grado párvulos hasta grado tercero. Su énfasis fundamental es la lúdica y la autonomía. El segundo septenio va desde grado cuarto hasta grado séptimo. Su énfasis fundamental es la responsabilidad y la exploración de su entorno. Y el tercer septenio va desde grado octavo hasta undécimo, en donde se trabaja el proyecto de vida, el ingreso a la universidad con énfasis en planes de emprendimiento y la creatividad. Somos un colegio que hace énfasis en la formación en valores, entendiendo al ser humano como un todo, en donde lo académico, lo deportivo y lo artístico resultan fundamentales para el desarrollo integral de la persona. Somos una institución que ofertará doble titulación con Estados Unidos. Es decir, que nuestro colegio podrá ofrecer títulos simultáneos con colegios de Estados Unidos, en donde nuestros jóvenes se gradúan como bachiller lacorderiano y también como bachiller estadounidense, sin que esto implique para el estudiante hacer el grado 12. Así, mientras los colegios similares están procurando bachillerato internacional IB o están pensando en enviar a otros países a sus estudiantes a hacer grado 12, nosotros estamos trabajando en pro de que nuestros estudiantes, con su bachillerato lacorderiano y estadounidense, ingresen a cualquier universidad en Colombia con los convenios nacionales que tenemos y Estados Unidos, logrando ingresar a las universidades sin mayores dificultades. Somos una institución que fortalece de una manera clara y contundente lo deportivo, lo académico y lo artístico en nuestros niños y jóvenes. De esta manera, tenemos dentro de nuestro Pensum las clases normales de deporte, artística y adicional a esto, ofrecemos las clases de talentos, que significa que nuestros estudiantes pueden irse fortaleciendo en diferentes disciplinas según sus gustos e intereses. Además, contamos con las escuelas deportivas en la jornada de la tarde. Muchas gracias. Esperamos que se vinculen a nuestro portal web para conocer mucho más de su colegio bilingüe La Cordera y que nos considere como una opción para la educación de su hijo o de su hija. Bienvenidos.